Noticias Express de Slime Rancher 2 Si tu jugaste Slime Rancher 1 probablemente recordaras los drones ya que con esos artefactos podiamos automatizar nuestro rancho y es que con uno solo de estos podiamos poner a que alimentara los slimes, recogiera los plorts, los vendiera y practicamente hiciera todo nuestro trabajo pues bueno, fue una mala noticia para todos el saber que en Slime Rancher 2 no contábamos con estos drones pero espera, porque justamente la semana pasada se acaba de filtrar esta imagen en la cual podemos encontrar en los archivos del juego todas las caras de los drones en Slime Rancher 2 por lo cual con esto estamos confirmando que en la próxima actualización de Slime Rancher 2 tendremos los drones con nosotros dime que opinas en los comentarios, te emociona esta noticia ¿vas a usar los drones cuando recién salgan en Slime Rancher 2? y sobre todo, ¿crees que sean muy caros? todo esto y mucho más te lo contesto en el video completo que te dejo en los comentarios